Sí, sí, José Aparentemente ganó el Capitán Sanjociano y termina eligiendo el Arco Norte para la ejecución de los penales. Sí, señor. El Arco Norte que definirá el pasaporte para el próximo final del Carnaval. Muy bien, señoras y señores. Sí, señor. Su pasaporte final se manda el 20-20-23. Muy bien. Los que los tiran libres penales también. Muy bien, señores. Va a arrancar. Va a arrancar la tanda de cinco y va a arrancar pateando Sanjociana. César Piquillo Jiménez, el primer penal para la Naranja, señores. César Jiménez, el primer penal para la Naranja. Muy bien, señores. Toda la tensión que reina aquí en el estadio se define el clasificado a la gran final del Nacional de Interligas. En donde ya guarda Encarnación que ganó 3-2 en penales. Agrícola. Muy bien, señores. Va a arrancar la serie de penales. Va a arrancar la tanda de cinco. Va a arrancar pateando César Piquillo Jiménez para Sanjociana. Lo tratan de poner nervioso a César. Va César Jiménez, va a autorizar César. Da saltitos al arquero. Va César Jiménez. ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Afuera el remate de César Jiménez, Jorge! ¡Qué manera de empezar la tanda de los penales para Sanjociana! César Jiménez acaba de malograr el primer penal del equipo Sanjociano. Y le da todas las chances para arrancar con ventaja a Orqueta. ¡Sí, señor! ¡Muy bien! Va caminando lentamente Mauro Valenzuela. Mauro Valenzuela va a entrarle a esa pelota. Primer penal para Orqueta. Ya malogró Sanjociana el primer penal. Va a entrarle a esa pelota. La tanda de los penales arranca con ventaja a la tanda de los penales. ¡Sí, señor! ¡Muy bien! Va Darío Ferreira para entrarle al segundo penal para Sanjociana. Darío Ferreira va a entrarle al segundo penal para Sanjociana. ¡Vamos los palos! Segundo penal para Sanjociana, va Darío Ferreira. A ver Ferreira, señores. Lo cancherea Federico Recalde. A ver Darío. Va Darío Ferreira. ¡El arquero! ¡El arquero! ¡El arquero! ¡El arquero! Desvió el penal. Reclama Sanjociana que se adelantó. Desvió al arquero Jorge el penal de Sanjociana. Terminó atajándole el arquero. Hay un reclamo airado del orangután que se adelantó. El asistente hace caso omiso. Y Sanjociana lo expulsa. A ver, ¿qué pasó al final? ¿Qué pasó al final? Ferreira ha expulsado a amarilla para el portero. Ah, Ferreira ha expulsado a amarilla. Ok, con una corrección. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué se creyó? Lo echa también al número cuatro. Lo echan al número cuatro. Increíble lo del árbitro, ¿eh? Increíble lo del árbitro. Acá lo están apurando también. Lo están apurando también al cuarto árbitro de no creer la expulsión. No entendemos muy bien lo que pasó. No, hay insultos ahí de por medio por parte del asistente a los árbitros. No entendemos muy bien cuál fue la determinación que tomó el juez. Lo cierto es que lo expulsa al cuatro. Que es Samaniego. Que le sigue diciendo cosas al cuarto árbitro. O al árbitro principal en este caso. Increíble lo que acaba de ocurrir, Milko. ¡Qué manera de arrancar la tanda para San Josiana! Erró San Josiana los dos primeros penales. Muy bien. Es el segundo penal para Orqueta. Muy bien, señores. A ver, Carmona para entrar a esa pelota. Arsenio Carmona y el segundo penal para Orqueta. A ver, Arsenio Carmona, señores. Es el segundo penal para Orqueteña. La garganta se me cierra. Va a autorizar el árbitro López. Vamos, señoras. Vamos, señoras. Vamos, señoras. Vamos, señoras. Hace fuerza. Muy bien. No quiere abandonar el campo de juego Florentín. Bueno, señores. Se hace esperar el segundo penal. Tiene que salir Ferreira y Samaniego. Los expulsados en San Josiana. A quien le paró el penal el bicho Recalde. Mi mano cambiada a media altura. Difícil, señores. Solo el bicho sabe de esto. Muy bien. Se tienen que retirar tanto Samaniego como Ferreira. Ambos expulsados. A ver. Señoras y señores. Se aguarda a que salgan tanto Samaniego como Darío Ferreira del campo de juego. Para que se continúe la tanda de penales. Expulsados. Allí está. Va Carmona. Gol. Orqueta. Bien ejecutado el penal de Carmona. El arquero que termina siendo descolocado. Orqueta termina sacando la diferencia de 2 a 0. Y se encamina a quedarse con esta tanda de los penales. Sí, señor. Es así. Dos de ventaja. Ya saca Orqueta. Va Carlos Saldívar para entrarle a esa pelota, señores. Carlos Saldívar. Para entrarle a esa pelota. Es el tercer penal para San Josiana. Es el tercer penal para San Josiana, señores. Muy bien. Va Carlos Saldívar. Es el tercer penal para San Josiana. Va Carlos Saldívar. Va Saldívar. Va Carlos. Va Carlos. Va Saldívar. El arquero. El arquero. Tapa el tercer penal, Jorge. Tremenda figura. El arquero de Orqueta en la tanda de los penales. Federico Recalde. Gran protagonista en la tanda de los penales. Hay que decirlo. San Josiana todavía no pudo marcar un solo penal. Enorme la figura del arquero orqueteño que se está robando el protagonismo en esta tarde. Gran figura. Federico Recalde. Orqueta anota y pasa, amigo. Sí, señor. Ese es el panorama. Marca, Orqueta y la historia habrá acabado, señores. Señores, Orqueta. Un penal decisivo. Sí, sí, sí. Marca y termina. Sí. Conducir. Marca y termina, señores. Se prepara para entrarle a esa pelota. López actualiza. Muy bien. Marmela, Germón, Portagaya. Va el remate. El final. Final del partido. Y Orqueta se queda con el partido. Orqueta es finalista, Jorge. Sí, señor. Orqueta es finalista del Nacional de Interligas. Se va a enfrentar a Encarnacena. Gran figura de la tarde. En la tanda de los penales, el arquero orqueteño, San Josiana, que no pudo marcar un solo penal en la tarde. Señoras y señores, se cierra el ciclo para San Josiana. Se cierra el ciclo para el elenco naranja. Y de esta manera lo quieren agarrar al árbitro de cualquier lado, los sanjosianos. Ahí lo vemos a José. Tener que resignarse. Porque ha claudicado el equipo naranja en la tanda de los penales. Y Orqueta clasifica. Se va a enfrentar a Encarnacena. Hay que decir en la tanda de los penales. Sea como sea, hizo mejor las cosas Orqueta. Es justiciero reconocer eso. Sobre todo el arquero de Orqueta que se robó el protagonismo en la tanda de los penales. Le paró prácticamente los penales. De los tres que se ejecutó, Piquillo terminó enviando el penal afuera. Así arrancó la de Bacle San Josiana. Y Orqueta mejor en la tanda de los penales. Liderado por su capitán y arquero. Disfruta de ser finalista de este Nacional de Interligas, Milko. Sí, señor. Coincido contigo desde todo punto de vista. En la tanda de penales llegó agrandado el cuadro... El cuadro orqueteño. Sí, señor. A ver, se calientan los muchachos. Se calientan los muchachos de San Josian allí. Se abren los portones. Ingresan los aficionados de Orqueta. Para... Ingresan los aficionados orqueteños. Para un poquito también festejar la gran hazaña que ha hecho Orqueta. Con un penal al minuto 42. Un segundo tiempo encuentra el gol de la victoria. Que lo lleva a la definición de penales en donde hizo mejor la... San Josian. Llegó agrandado con un inspiradísimo arquero recalde. Hay que reconocer lo gran arquero, el orqueteño. Que... Terminó haciendo una gran actuación en esta tarde. Para que San Josian incluso no convierta ninguno de los tres penales que ha logrado patear, Jorge. Sí, señor. Hay que reconocer parte del... El tercer objetivo es reconocer que Orqueta hizo mejor las cosas en la tanda de los penales. Es objetivo reconocer que Orqueta hizo mejor el trabajo cuando... A ver, ¿qué pasa allá? No sé quién se descompensó. El técnico en el pibre. ¿El técnico en el pibre? ¿Es Lusich? ¿Qué le pasó a vos con Lusich? A ver. Es el entrenador de San Josian que aparentemente se descompensó. Ojalá que no pase a mayores dentro de todo esto de fútbol. Dentro de todo esto no pasa de ser eso, ¿no? Un encuentro deportivo. Ojalá que no le pase nada al profe Oscar Lusich. Bueno, aparentemente está ahí. Vamos a ver. Ingresa la ambulancia. Ingresa la ambulancia. Es para retirarlo al entrenador San Josiano. Aparentemente, insistimos. Ojalá que no pase a mayores. Oscar Lusich está en el piso. Se habría descompensado. Aparentemente, el entrenador San Josiano rápido, dicen. No reacciona, che. Que lamentable, ¿eh? Que lamentable la situación, insisto. Esto... Que lamentable la situación, insisto. Gracias.